Cadena 30, la televisión más abierta que... En los temas, autoridades capitalinas relacionan a una misma banda de delincuentes en los recientes asaltos a la joyería de Santa Fe y una tienda de computo allá en Lindavista. La camioneta en la que huyeron los ladrones de uno y otro atraco es el indicio. Estos ladrones que asaltaron la joyería La Pequeña Suiza del Centro Comercial Santa Fe en diciembre pasado forman parte de la misma banda que atracó una tienda de computo dentro de la plaza Parque Lindavista solo dos meses después. Las autoridades lo saben ahora porque en ambas ocasiones utilizaron esta camioneta roja que usted tiene en pantalla para llegar y huir después de cometer el asalto. La unidad la robaron en noviembre pasado en Iztapalapa. Un mes después, el 28 de diciembre, fue grabada cuando entraba a la plaza en Santa Fe. En ella iban los ladrones para asaltar la joyería. Desde aquel día, la Procuraduría Capitalina la boletinó para buscarla. Sin embargo, el 23 de febrero fue usada de nueva cuenta por los ladrones para llegar a este centro comercial en Lindavista. Los delincuentes asaltaron una tienda de cómputo y luego huyeron en ella. Estas imágenes fueron grabadas por las cámaras de la ciudad. Ese día la camioneta fue recuperada, pero los ladrones lograron escapar. Las autoridades ahora sospechan que este hombre, identificado como Mauricio Morales Ontiveros y apodado El Astro, es el líder de la banda de ladrones. Suponen que él es quien recluta a los delincuentes para que actúen solo una vez. Y que fue también quien ordenó el más reciente asalto en Santa Fe. Insisto en el tema de la investigación, de verificar que ellos fueron, por llamarlo así, convocados, fueron invitados a participar en este evento delictivo sin haber participado en los anteriores. Tras dos asaltos a la joyería de Santa Fe y el atraco a la tienda de Parque Linda Vista, esta banda ha obtenido un botín estimado en 7 millones de pesos. Informó Carlos Jiménez.